En la eventualidad de que tu familia crezca, de que tus calles se inunden o de que tengas un complejo existencial por el cual quieres ver por encima del tráfico en la carretera, mucha gente quiere una camioneta. Particularmente a las familias les gusta esta categoría de SUVs compactas y lo que pocos saben es que hace más de dos décadas fue Toyota justamente quien inauguró esta categoría. Sin embargo, 20 años después y con más de 10 opciones para escoger en el territorio norteamericano, ¿sigue siendo una de las mejores? Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la nueva Toyota RAV4. 9 en diseño, sí, pero no en componentes. Recientemente se le dio un face lead fuerte que en mi opinión la transformó de ser una de las camionetas más aburridas a una de las más atractivas de la categoría. Se hizo más masculina, más lujosa y con más rasgos distintivos incluso dentro del mismo Toyota. En mi opinión este es uno de los autos más atractivos que ofrece la enorme marca de autos japoneses en nuestro mercado y simplemente sí se distingue bastante de su competencia porque si bien es cuadradita también es bastante moderna e inteligente. Por dentro los cambios son mucho más sutiles. Se actualizaron algunos materiales y equipamientos tecnológicos para mantenerla a la par de la competencia, pero yo no diría en sí que este es el punto de lanza de la categoría de las SUVs compactos. Lo que sí tiene es bastante espacio y confort para lo que la mayoría de las familias requiere. A lo que me refiero con los materiales es, por ejemplo, la Kia Sportage tiene materiales suaves por todos lados. La RAV4 no, pero sí donde importa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si pones los brazos por acá son materiales suaves, también aquí arriba esto es material suave, el volante por supuesto, incluso insertos por aquí, pero no es en sí que todo esto esté repleto de materiales lujosos. Lo que sí está repleto es de calidad, de buen armado y solidez por todos lados. Otra cosa que también te darás cuenta es que si bien autos, por ejemplo, como la Hyundai Tucson ofrecen freno de mano electrónico, te ofrecen también un techo panorámico. La RAV4 no, pero sí ofrece el equipamiento necesario que esperas dentro de la categoría. Por ejemplo, los asientos son en esta versión que es la más equipada. Tenemos asientos en piel con calefacción y el asiento del conductor es de ajuste eléctrico. Tenemos también un encendido sin llave, por supuesto. Área de condicionado automático de dos zonas. También tenemos una pantalla color en medio del tablero, paletas detrás del volante, velocidad crucero. En fin, todo lo que puedes esperar de esta categoría, además del sistema de entretenimiento que a mí me gusta mucho de Toyota. ¿Por qué? Porque este es uno de los sistemas más fáciles de usar en cuestión de que todo está al alcance de uno o dos toques. Por ejemplo, la navegación es así de rápida. También el acceso al teléfono es muy rápido. Lo mismo con el radio, que por cierto, el radio viene muy bien equipado porque el simple hecho de tener un radio es bastante complejo. Tiene un radio que tiene un buffer de 20 minutos para que tú puedas pausar tus estaciones de radio. También tenemos radio en HD, USB, Bluetooth, auxiliar, todo lo que ya esperas en un auto moderno, pero no CD, lo cual por mí está perfecto, como ya lo saben ustedes. Otra cosa rara de las RAV4 es que tenemos una salida de aire acondicionado aquí arriba. Y no, esto no es para el parabrisas. Es literal una salida en la parte de allá arriba. Solamente es particular. Distribuye de una manera diferente el aire aquí. Y me gusta mucho, además de que si ustedes viven en el norte de México o en el sur de Estados Unidos o en cualquier lugar donde haga mucho, mucho, mucho calor, este auto es muy bueno porque vaya que el aire acondicionado enfría muy rápido y muy frío. Otra cosa que me gusta es todas las opciones de almacenamiento que tienes. Guantera, por supuesto, es lo normal, que viene bastante amplia y suavizada. Pero encima de esto tenemos otro espacio con una superficie antiderrapante ahí donde puedes tirar el teléfono y nada se va a mover. Aquí abajo lo mismo. También aquí hay otro espacio. También aquí tenemos dos portavasos de muy buen tamaño. Se nota que esto está hecho para el mercado norteamericano. Un descansabrazos con dos niveles bastante profundos, por cierto, esos dos niveles. Y la puerta pasa a la prueba de la botella grande sin ningún problema. Todas las familias de aquí van a ser felices, nadie va a tener ningún problema, no hay realmente, o bueno, casi no hay ninguna caja que yo le ponga la parte de acá enfrente, pero cuando lleguemos al manejo verán a qué me refiero. Aquí atrás tenemos buenas y malas noticias. En las buenas tenemos el hecho de que esta es una de las camionetas más amplias de la categoría. Entonces, este asiento está echado hasta atrás y aún así tengo muy buen espacio para las rodillas, tengo muy buen espacio para la cabeza y el asiento se puede reclinar bastante. Para viajes largos esto va a estar muy cómodo. Por el contrario, tenemos el detalle de que si bien tenemos lugares de almacenamiento atrás de las puertas, el descansabrazos y aquí no es en sí la parte de atrás más lujosa la categoría. Por ejemplo, la X-Trail me gusta que tiene techo panorámico, que los materiales son un poco mejores y que tenemos salidas de aire acondicionado, cosa que no tiene la RAV4. Entonces, aquí transportar a tres personas a lo ancho no va a ser problema, pero en cuestión de comodidad y confort por el tema del aire acondicionado sobre todo, creo que no es en sí la mejor opción la RAV4. Los niños van a estar muy contentos, solo adultos, más o menos. Y por el contrario de los asientos traseros, la cajuela es una de mis favoritas, porque número uno es electrónica, como ya pueden ver, un poco lenta, pero bueno, tiene su ventaja porque tú puedes ajustar en altura hasta donde llega la tapa de la cajuela por si tienes un estacionamiento bajo. Y por otro lado está, primero que nada, el tamaño. Es una cajuela muy muy grande, realmente que sí compite con las camionetas más grandes como la Highlander o algo así en cuestión de espacio. Es bastante amplia, con un piso también muy bajo para poder cargar cosas y tiene montones de cosas para hacerla especial, como una hamaca para gatos aquí. No, no es una hamaca para gatos, pero si no tienes sentido el humor, pues ni bien mejor autodinámico. Pero lo que tenemos aquí es una red que por más que parece sencilla, es bastante útil, que es ajustable y te permite aquí poner objetos más chicos sin que se estén yendo. Además de que si la prefieres poner también a lo mejor en la parte de abajo puedes bajar esto de aquí y colocas la red hasta abajo para evitar que las cosas se salgan de acá. Incluso, por ejemplo, traes el perro a un día de campo, pones el perro aquí adentro y no se puede salir. Brillante esta red. Por si fuera poco, también tenemos un buen espacio de almacenamiento. Los asientos, no me gusta que no los puedo bajar desde acá, pero si ya lo que los bajo queda completamente plano el piso y además en la parte de abajo, si quito la red, van a ver que tenemos también una llanta de refracción y todavía algo más de espacio para poner acá. Otra cosa que me gusta es que el cubre objetos que tenemos aquí se puede guardar debajo del piso para que así te ahorres bastante espacio. Es una de las cajuelas más prácticas, con más equipo, con más monedillas que tú puedes tener en esta categoría. También tenemos redes, por supuesto, y ganchos para que pongas más cosas, iluminación, en fin. De mis cajuelas favoritas de la categoría y si ustedes son de aquellos que les gusta hacer mucho movimiento, comprar a lo mejor muchas cosas empaquetadas, planas y meterlas en su auto, la RAV4 va a ser una opción familiar excelente. Como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, la tendencia con las SUVs ahora es hacerlas divertidas, es hacerlas deportivas y por eso tenemos ejemplares como la Mazda CX-5, la Ford Escape o también la Kia Sportage que tiene pues el nombre Sport en el nombre, para hacerlas justamente un auto pues más divertido de manejar y que disfrutes de manejarlo. La RAV4 no es precisamente de las del montón, no es exactamente de las que siguen tendencia. Este no es un auto divertido. De hecho, la realidad es que esas camionetas que mencioné previamente son solamente las menos aburridas de manejar, pero hay unas como la RAV4 que es aburridas de manejar. No me lo tomen a mal, esto no es nada malo, de hecho es algo muy muy bueno, porque pensemos para quién va a dirigir esta camioneta. Principalmente va dirigida para familias, gente que simplemente quiere transportar a sus hijos, a sus familias, de un lugar a otro, sacar a lo mejor de día de campo, como estamos ahorita aquí por ejemplo en este bosque. Bueno, aquí afuera estamos por supuesto en la ciudad, pero en las imágenes que ustedes también estábamos en el bosque. Y por supuesto irse de vacaciones con ella y vivirla el día a día. Como tal, la RAV4 hace un maravilloso trabajo cumpliendo perfectamente con esas cosas. ¿Por qué? Bueno, principalmente tomamos en cuenta algo. Los controles son muy suaves, o sea, es muy fácil manejar esta camioneta, es muy fácil también tener una buena visibilidad alrededor, gracias a que además los espejos laterales también tienen un pequeño espejito para eliminar los puntos ciegos. Para atrás la visibilidad es bastante buena y tienes justamente esta vista comandante que tanto buscas en una camioneta. Esta vista alzada por la cual puedas ver por encima del demás tráfico. Otra cosa que se siente muy bien es el ensamble, porque en general la camioneta, como dije, a lo mejor no tiene plástico suaves en todos lados, pero sí se siente de muy buen ensamble, de gran calidad, y que sea una camioneta que te va a durar muchos años. Vamos, es una Toyota que esperabas. Como ya vieron, además de amplia también es muy práctica, con muchos lugares para almacenar cosas, con buena cajuela, y además el consumo de combustible es bastante contenido. No voy a decir que también es que ahorra mucha, mucha, mucha gasolina, pero sí es bastante contenido, nos está dando más o menos entre 10 y 11 kilómetros por litro, que no es nada malo considerando la mecánica del auto. ¿De qué estamos hablando de mecánica? Bueno, en este caso tenemos un motor 4 cilindros, 2.5 litros, que genera 176 caballos de fuerza, acoplado a una caja automática de 6 velocidades tradicional. El resultado es un auto que se siente muy tradicional. A lo que voy con esto es que no te va a llevar ninguna sorpresa, a lo mejor en cuestión de que de repente, por ejemplo, los motores turbo aceleras y se va a ir desenfrenadamente por todos lados, o que se va a sentir lenta. No, va a ser exactamente lo que esperas, y eso es muy bueno porque el auto se vuelve predecible y se vuelve fácil de manejar para cualquier integrante de la familia que agarre esta camioneta. Es muy normal, en mi caso me pasó que yo aprendí a manejar con la camioneta familiar, entonces esto es muy bueno para que cuando los hijos o adolescentes empiecen a manejar se sientan cómodos y seguros en este auto. Hablando de seguridad, por supuesto que tenemos todos los sistemas de seguridad de aquí, desde control electrónico de estabilidad, 6 bolsas de aire, ABS, etc, etc, tenemos absolutamente todo, entonces por eso no es problema. Y donde sí me gustaría mucho destacar esta camioneta es en la carretera, porque ya a altas velocidades es donde sí encuentro mucho, demasiado confort con esta camioneta. No hay ruidos de viento a altas velocidades, se siente una muy buena estabilidad, un muy buen control en curvas. Dentro de la categoría, creo que esta es una de las mejores opciones para aquellas familias que disfrutan mucho los viajes en carretera. Es un auto que se siente muy, muy bien contemplado, tanto para caminos de curvas como a lo mejor para highway, se siente muy cómoda en esos ambientes. Además de que por más que el motor es un cuatro cilindro, sin turbo ni nada, la respuesta es bastante buena, tanto en ciudad como en carretera. Ahora, hay una cosa ahí que tengo que mencionar que sí me llama la atención y a lo mejor puede ser un punto negativo. Les digo que el control en curvas es muy bueno porque en sí la suspensión y las llantas se sienten muy duras. Como digo, bueno y malo porque sí tienes justamente la ventaja de tener un muy buen manejo en carretera. Sin embargo, en la ciudad encuentro la suspensión un poco incómoda. Es demasiado dura para ciudades, pues con terrenos tan difíciles como la Ciudad de México, o por ejemplo aquí que estamos fuera en el campo, se siente demasiado dura la suspensión. No estoy seguro si es algo particular de este modelo, de la SE, pero creo que si estás buscando confort, mejor vete a lo mejor con la Renault Colleos porque se siente bastante más cómoda. Esta particularmente, la RAV4, si tiene la suspensión o las llantas, no sé, demasiado duras. Otra cosa a lo mejor que también te diría que checaras la Colleos o checaras a lo mejor la Escape o algún otro auto así, es porque en cuestión de equipamiento, esta se me hace que le faltan algunas cosas por el precio. La RAV4 es cara, sobre todo las versiones más equipadas, ya están cerca del medio millón de pesos y la verdad le falta algo de equipo. Por ejemplo, no tenemos luces automáticas, las luces de fuera son de LED, lo cual le agradezco, pero las luces no son automáticas, es un poco extraño y tampoco tenemos a lo mejor un techo panorámico, como ya les dije, ni tampoco un espejo retrovisor electrocrómico, lo cual ya es casi, pues, esperado en un auto de este precio. Entonces, son algunos detalles que sí me llaman la atención que le faltan a la RAV4. Y por último están un par de detalles de ergonomía que me llaman la atención. Ustedes saben que cuando algo se hace para personas, se trata de que sea lo más cómodo para nuestras facciones corporales. La RAV4 tiene algunos detalles extraños. El asiento se me hace muy, muy cómodo, pero el volante lo encuentro como con un agarre raro. No sé, no me convence del todo. Además de que también, por ejemplo, para abrir o cerrar las ventanas están los controles en un lugar que estorba la manija de la puerta. Es un poco extraño. A lo mejor no es en sí un punto negativo, solamente es algo que te das cuenta ya que manejas otros autos que es extraño cuando una marca no es del todo ergonómica y tan cómoda, como digo. En tal caso, en esta categoría tienes muchísimas opciones. Tienes Jeep, tienes Subaru, tienes Renault, tienes Ford, tienes Chevrolet, tienes tantas opciones para escoger. Quédate una vuelta con todas. La RAV4 es irte por una opción segura, sin duda alguna, que es confiable, de hasta poca gasolina, muy cómoda, muy amplia y excelente para las familias, pero hay muchas opciones también. Pero la verdad, irte por la RAV4 es irte por la opción segura. Por más de 20 años, Toyota ha sabido ofrecerle a las familias todo lo que buscan en un SUV compacto y simplemente lo ha englobado todo en una de las mejores calidades de armado que ha caracterizado Toyota por tantos años. Durabilidad, confianza, seguridad, un diseño bastante atractivo. Ya para este año, hacen que la RAV4 siga siendo una de nuestras favoritas en esta categoría. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta camioneta? ¿Han tenido ustedes a lo mejor algún otro Toyota o algún otro RAV4 anteriormente? Dejen todo eso en los comentarios. Por favor, suscríbanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.